Hola, como cada miércoles, hoy a las 10 de la noche, después de CNN Prime, vamos a conversar sobre Colombia en Cable a Tierra, el único programa análisis internacional de la televisión chilena. Colombia tras el fracaso de este acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son las razones también para que haya fracasado, este sí, a un proceso que fue polémico, que tenía detractores en el interior de Colombia? ¿Pero cuáles son las razones para oponerse? ¿Cómo surge ahora y cómo resurge el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe, quien encabezó el no en este plebiscito? ¿Cuáles fueron los errores tácticos también y más profundos del gobierno? ¿Y qué se viene también para el futuro de este país? Bueno, lo conversamos hoy a las 10 de la noche en un nuevo capítulo de Cable a Tierra.